Bueno, como ando puertando el que trabajar de Sorren y el malleante lo puse a bailar. Vengan conmigo a vacilar, Negro." Yo estoy en el ritmo, se lo viene a pregonar, ¿ya lo ven? Digo. Vengan todos, digo vengan todos. Vengan todos y quieren vacilar, vengan todos. Vengan todos, digo vengan todos, vengan todos. Si quieren vacilar. ¿Qué es lo que quieren? Ellos quieren vacilar, ¿qué es lo que quieren? Ellos quieren ir a gozar, ¿qué es lo que quieren? Ellos quieren guarachar, ¿qué es lo que quieren? Ellos quieren vacilar. Así que vengan todos que caben 100, 50 parados y 50 de pieza El negro dentro si él habla diferente, mi madre me nombró a mi Vicente Y para que sepan que yo soy inteligente, de los 5 años yo fui a Kindergarten Y me gusta complacer a mi gente, así que vengan todos, digo vengan todos Vengan todos si quieren vacilar, vengan todos, digo vengan todos Vengan todos si quieren vacilar, bueno, tiren la mano y tiren los pies Así que todos saben cómo bailar el reggae, porque este es un ritmo muy movible Quiero que todas las chicas se meneen, y los chicos a ellas que se le peguen Así que están haciendo el buen robado, si no me comprenden El meneíto negro en el ritmo se lo está diciendo, digo vengan todos, digo vengan todos Vengan todos si quieren vacilar, vengan todos, digo vengan todos Vengan todos si quieren vacilar, que es lo que quieren, ellos quieren vacilar Que es lo que quieren, ellos quieren ir a gozar, que es lo que quieren, ellos quieren guarachar Que es lo que quieren, ellos quieren vacilar Cuando oyen a pocharrigo tienen que vacilar, la fecha y papachín tienen que vacilar Buya y la atrevida tienen que vacilar, negro en el ritmo viene original Así que vengan todos, digo vengan todos, vengan todos si quieren vacilar Vengan todos, digo vengan todos, vengan todos si quieren vacilar Porque no voy para el circo, yo no voy para la feria Si fuera un show, un baile, el negro tuviera ahí para Sota pregones, que chicas quieren oídas Cuando los oyen se mueven como máquinas Y se menean para abajo, se menean para arriba Pa' me la grita, pa' me la rinca, porque se ve buena La razón porque se ve buena se alimenta Y todos los hombres quieren bailar con ella Así que vengan todos, digo vengan todos Vengan todos si quieren vacilar Vengan todos, digo vengan todos Vengan todos si quieren vacilar Que es lo que quieren, ellos quieren vacilar Que es lo que quieren, ellos quieren ir a gozar Que es lo que quieren, ellos quieren guarachar Que es lo que quieren, ellos quieren vacilar Bueno si reggae lo que quieren, reggae conseguirá Reggae le voy a dar de noche a día Reggae para los negros y para los blancos Para todos los que tienen el talento Porque hombre en pantalones, mueres en falda Hoy en mi plena tienen que vacilar Así que vengan todos, digo vengan todos Vengan todos si quieren vacilar Vengan todos, digo vengan todos Vengan todos si quieren vacilar ¿Qué es lo que quieren? Ellos quieren vacilar ¿Qué es lo que quieren? Ellos quieren ir a gozar ¿Qué es lo que quieren? Ellos quieren guarachar ¿Qué es lo que quieren? Ellos quieren vacilar Así que vengan todos, digo vengan todos, vengan todos si quieren vacilar Vengan todos, digo vengan todos, vengan todos si quieren vacilar Bueno, tiren la mano y tiren los pies a Así que todos saben cómo bailar el reggae Porque este es un ritmo muy movible Quiero que todas las chicas se meneen Y los chicos a ellas que se les peguen Así que están haciendo el buen robadón Si no me comprende, el meneíto negro en el ritmo se lo está diciendo Así que vengan todos, digo vengan todos, vengan todos si quieren vacilar Vengan todos, digo vengan todos, vengan todos si quieren vacilar Que es lo que quieren, ellos quieren vacilar Que es lo que quieren, ellos quieren ir a gozar